Y en la reunión que sostuvo la gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, en la capital del país con el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, allí se llegó de acuerdo que en los próximos días o la próxima semana podría estar el ministro del interior designado por Gustavo Petro aquí en el departamento de Arauca cumpliendo una agenda de trabajo. La gobernadora encargada del departamento de Arauca dio a conocer la agenda que cumplió en la capital del país con la primera reunión con el nuevo presidente de Colombia. El ministro del interior podría estar la próxima semana en el departamento de Arauca. Claro que sí, fue nuestro primer encuentro, fue organizado por la Federación Nacional de Departamento, el encuentro con nuestro presidente electo Gustavo Petro, en él establecimos, cada gobernador tuvo la oportunidad de saludarlo y de manifestar las principales preocupaciones que nos aquejan. Allí manifesté e invité al presidente Petro que mire a Arauca departamento como la estación de paz. ¿Qué quiere decir eso? Que sea Arauca la instalación, que lo miren como las instalaciones de las mesas regionales de diálogo. Estoy a la espera de que nos dé un positivo al respecto de que sea Arauca tenido en cuenta como departamento, al igual que el departamento de Cauca también lo solicitó. Estamos a la espera, en la próxima semana estaremos organizando un gran evento con líderes sociales, campesinos, indígenas, donde asistirá el ministro del interior porque él se comprometió conmigo, el doctor Prada, de acompañarnos en esa primera reunión de cabildos de paz, precisamente. Según la gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, también se habló en la cumbre de gobernadores la reapertura de la frontera con Venezuela. También se tocó el tema de la reapertura de la frontera, importantísimo, Arauca por ser departamento de frontera, eso va a permitir que se reactive nuevamente la economía, estamos en líneas, en estrategia, cómo se va a dar gradualmente esa apertura económica con la apertura de la frontera. De igual manera también toqué el tema de la educación que es vital, los proyectos productivos porque tenemos que mirar también es al campo, tenemos que dejar de un lado Arauca y pensarla solamente como un departamento petrolero, tenemos que buscar más fuentes de ingreso y es precisamente en el sector agropecuario donde está nuestra mayor riqueza, en eso nos hemos enfocado y esas fueron las peticiones que le hice al señor presidente. La primera mandataria de los araucanos dijo que este fue un primer encuentro con el nuevo presidente de Colombia, con los gobernadores. No, fue un primer encuentro en términos generales, ya vendrá con cada región, con cada departamento, diálogos y estrategias ya específicas con su equipo de trabajo y con el equipo nuestro del departamento. Por el momento se coordina con el asistente del nuevo ministro del interior para que viaje a Arauca y se cumpla una agenda de trabajo. Sí, estamos precisamente coordinando con su asistente la agenda de él porque entendemos que iniciando periodo pues es bastante compleja la agenda de él, pero fue un compromiso que él adquirió conmigo en esa reunión del día viernes en la ciudad de Bogotá. También fue enfática que en el departamento de Arauca debe ser la apertura de los diálogos con la guerrilla del ELN. ¡Gracias!